Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar hoy con los teóricos de músculos del miembro superior. Cuando nos referimos a la osteología del miembro superior, cuando nos referimos a la arterología también y ahora que nos vamos a referir a la miología, vamos a reconocer en el miembro superior cuatro partes. Esto que es la cintura escapular, el hombro, esto que es el antebrazo y esto que es la mano. En este teórico nos vamos a referir a los músculos de la cintura escapular. Y estos músculos los vamos a dar como si estuviesen formando en su conjunto las cuatro paredes de una cavidad que es la cavidad axilar, que es esta cavidad que uno se puede meter la mano acá abajo del brazo. Eso es una cavidad que es la cavidad axilar. Y esas cuatro paredes de la cavidad axilar van a conformar una pirámide de base cuadrangular truncada en el vértice. Yo calculo que saben todo lo que es una pirámide de base cuadrangular, es más o menos esto. A algunos de ustedes les resulta obvio pero les aseguro que a muchos no. Esto es una pirámide de base cuadrangular donde tiene una base que es de forma aproximadamente un cuadrado y cuatro paredes que van a ser una pared anterior, una pared posterior, una pared interna o medial y una pared externa o lateral. Y un vértice truncado superior. Truncado quiere decir que está como cortado así. Así que bueno, vamos a ocuparnos de la descripción de cada una de estas paredes que está formada por músculos y su saponeurosis. Como habíamos dicho, la saponeurosis, que era más correcto llamarla fascias, envuelve esos músculos y forma las cuatro paredes de esta cavidad. Así que vamos a comenzar con la pared anterior. Vamos a recordar un poquito este hueso que sería un homóplato del lado izquierdo visto desde su cara anterior. ¿Qué había en la cara anterior del homóplato? Una fosa bien marcada que era la fosa subescapular. Acá traje un homóplato de ese lado también. Esta fosa que era la fosa subescapular donde habíamos dicho que se insertaba el músculo subescapular. Y reconocíamos acá una serie de crestitas que era para insertarse algunos haces más fuertes tendñosos de este mismo músculo. Cavidad glenoidea, apófisis coracoides, escotadura coracoidea y si yo este hueso lo veo de atrás y vamos a ver la espina del homóplato, la fosa infraespinosa, la fosa supraespinosa y la prolongación externa de la espina que era el acromion. Que si yo lo dibujo acá lo tendría que hacer asomando por acá. Bien, esa cavidad glenoidea se iba a articular con la cabeza del húmero. Una articulación que era una enertrosis, superficies articulares en forma de segmentos de esfera. Y si se acuerdan, acá había un rodete, una cápsula articular, como habíamos dicho, que se insertaba a escasos milímetros de las superficies articulares y todo lo que ustedes ya estudiaron. ¿Qué otra cosa tenía la epífisis superior del húmero? Acá la tuberosidad menor, otro quín. Acá la tuberosidad mayor, otro quíter, que tenía tres carillas, una superior, una media, una posterior. Y acá la corredera bicipital, que se formaba por la prolongación de unas crestitas subtroquiniana y subtroquiteriana. Y esta crestita subtroquiteriana se prolongaba y formaba la rama anterior de la B deltoidea. Mientras que la rama posterior estaba acá, totalmente en la cara enteroexterna del hueso. Si ustedes recuerdan, la diáfisis del húmero, al igual que todas las diáfisis, tenía forma de prisma triangular. En este caso tenemos un borde anterior, una cara posterior, una cara enteroexterna y una cara enterointerna. El borde anterior está dado por el labio externo de la corredera bicipital, donde se insertaba el pectoral mayor. Más abajo se continúa con la rama anterior de la B deltoidea. Y más abajo se hace romo en un lugar donde se insertaba el músculo brachial anterior. O simplemente brachial para la nomenclatura nueva. Esto hay que tenerlo claro. Todo esto hay que tenerlo claro. Yo siempre les digo lo mismo, anatomía es una materia muy ordenada, que si ustedes esto lo pretenden estudiar sin estudiar lo anterior, no se va a entender nada. Entonces, si algo de esto les resulta extraño, paren este video, vuelven a los videos anteriores, vuelven a estudiar lo de antes y siguen. Si no, no se meten a estudiar músculos, si no saben bien los huesos y bien las articulaciones. Bueno, ¿qué más tenemos que hacer acá? La clavícula se articulaba en su extremidad externa con el acromion, que era una articulación de tipo artrodia, superficies articulares planas, y en su extremidad interna con el esternón. Bueno, entonces vamos a hacer la clavícula así. Recordamos que la clavícula, en sus dos tercios internos, es convexa hacia adelante, que es esto que uno se toca acá. Y en su tercio externo, era cóncava hacia adelante. En su extremidad interna, la clavícula se articulaba con el esternón, y también con el primer cartílago costal, una articulación compleja que íbamos a ver en tórax, pero que habíamos adelantado que era de tipo de encaje recíproco, superficies articulares en silla de montar. Habíamos dicho que el esternón era un hueso que tenía tres partes, después lo vamos a ver en la parte de tórax, pero por ahora vamos a decir que tiene esta parte que es el manubrio, esto que es el mango, y abajo el apéndice de sifoides. Esta es la articulación de la epífisis interna de la clavícula, con el manubrio del esternón y con el primer cartílago costal. Si ustedes recuerdan acá yo les dije que esto es la escotadura external, que es lo que uno se toca acá en la línea media, y al costado está esta otra escotadura, que es la escotadura clavicular, para que se articule la clavícula. Y además tenemos que tener en cuenta acá que están las costillas. Atrás está la columna y vienen las costillas articulares acá. Entonces yo podría hacer abajo de la clavícula la primera costilla, acá la segunda costilla, la tercera costilla. En realidad las costillas vamos a ver que en su extremo external es cartilaginoso y se llama cartílago costal. Eso lo vamos a ver después cuando veamos tórax. Y estas costillas yo las hice así, pero en realidad están por delante de este sector del homóplato. Eso mírenlo bien en los trabajos prácticos, lo vamos a ver en el esqueleto. Yo se los hago así para que sea más fácil entenderlo gráficamente. Bueno, vamos a empezar ahora a mencionar los músculos de la pared anterior de esa cavidad que habíamos dicho. Esos músculos de la pared anterior están en dos planos. Pared anterior, dos planos. ¿Qué quiere decir que están dos planos? Y que están un grupo de músculos acá y otro atrás, estarás separados uno del otro por tejido celular subcutáneo. A veces hay bolsas cerosas, pero están en dos planos. Un plano superficial y un plano profundo. O un plano anterior y un plano posterior. Vamos a comenzar describiendo el plano profundo. El plano profundo está formado por dos músculos. Vamos a hacer los músculos con rojo. El músculo subclavio, subclavio ya les dije que quiere decir debajo de la clavícula. Y va de la primera costilla y el primer cartílago costal a la cara inferior de la clavícula. Si ustedes recuerdan, en la cara inferior de la clavícula, que había traído una por acá, había un canal que a veces se notaba bien y a veces no. Acá no se nota muy bien, pero está, que es el canal del subclavio. En ese canal se insertaba este músculo subclavio. Ese es el músculo subclavio, que va desde la primera costilla, aproximadamente en su unión con el primer cartílago costal, se dirige hacia arriba y hacia afuera y se inserta en la cara inferior de la clavícula, en el canal del subclavio. Cuando uno estudia los músculos, siempre tiene que estudiar la inserción y la acción del músculo, que muchas veces uno la puede deducir de la inserción. Si yo les pregunto a ustedes, ¿este músculo qué función cumple? ¿Cuál sería la acción del músculo? Bueno, el músculo puede tomar su punto fijo acá o acá. Si toma su punto fijo en la costilla, ¿qué va a hacer? Va a tirar de la clavícula para abajo y va a contribuir a bajar el hombro. Si toma su punto fijo en la clavícula, levanta la primera costilla. En realidad este es un músculo muy débil, muy chiquitito, poco importante. Y en realidad los músculos, estos funcionan todos juntos. Es raro que alguien contraiga el subclavio solo, voluntariamente o involuntariamente. En general, los músculos estos funcionan todos juntos. Pero, sepan esto, la acción de estos músculos depende de si toma su punto fijo acá o acá. Cuando decimos que toma su punto fijo en la clavícula y levanta la primera costilla, cada vez que una costilla sube, aumenta el diámetro, se expande la caja torácica y van a ver que eso tiene que ver con la inspiración. Pero no es que es un músculo inspiratorio. El único músculo inspiratorio normalmente es el diafragma. Los demás son accesorios y funcionan cuando hay algún problema, cuando el paciente tiene una dificultad para respirar. Eso se llama disnea, después lo van a estudiar. Ahí sí pueden funcionar los músculos accesorios inspiratorios, que son todos aquellos músculos que levantan la costilla. Cualquier músculo que levanta la costilla, por ejemplo, el pectoral menor, este, son músculos accesorios inspiratorios. Bien, este es el músculo subclavio. Después tenemos otro músculo que es el pectoral menor. El pectoral menor se inserta en la apófisis coracoides, se dirige hacia abajo y hacia adentro, y se inserta en las costillas 3, 4 y 5. Aproximadamente en la unión entre la costilla y el cartílago costal. Entonces acá habíamos hecho primera, segunda y tercera costilla. Podríamos hacer cuarta, quinta. Este sería el pectoral menor. Va de la apófisis coracoides hasta la tercera, cuarta y quinta costilla. No es necesario, por ahí, que sepan más detalles de la inserción, porque los músculos tienen unas inserciones que son muy complicadas. A veces uno se pone a leer dónde se inserta este músculo y le dicen qué parte del apófisis coracoides, en qué sector de la costilla. Obviamente va a ser en la cara externa de la costilla. Los músculos que se insertan en la cara interna de la costilla son los músculos que están adentro, por ejemplo el diafragma, por ejemplo el músculo transverso del abdomen. Esos se insertan en la cara interna. Estos se van a insertar todos en la cara externa, que es la cara que da afuera, el exterior. Acá es suficiente que sepan que va de la apófisis coracoides hasta las costillas tercera, cuarta y quinta. Y si quieren, más o menos en la unión entre la costilla y el cartílago costal, que es el segmento anterior de la costilla que se une al esternón. Esos dos músculos forman el plano profundo de la pared anterior y están englobados por una aponeurosis, que ahora la vamos a estudiar un poquito mejor, que es la aponeurosis clavipectoroxilar. Arriba de este plano profundo yo tengo el plano superficial. El plano superficial está formado por un músculo bastante más grande, que es el músculo pectoral mayor. El músculo pectoral mayor toma inserciones bastante complicadas, por eso les digo, traten de escuchar en los teóricos lo que les decimos nosotros, porque cuando uno se pone a estudiar en el libro las inserciones, hay un montón de detallecitos que nosotros no se los vamos a exigir. No son todos los detalles igualmente importantes en la anatomía. Acá la idea de los teóricos es orientarlos a ustedes más o menos que es lo importante, en qué es lo que tienen que poner más atención. Entonces, en el caso del pectoral mayor, la inserción cuál es? Hace más o menos una línea así, con una C abierta hacia afuera. Entonces, ¿dónde se va a insertar? En el extremo interno de la clavícula. Borde del esternón, cinco o seis primeros cartílagos costales, y abajo toma inserción también en lo que se llama vaina de los rectos. Acá hay unos músculos del abdomen que son los músculos rectos, que son los músculos que cuando uno tiene abdominales ahí bien marcadas, se ven esas intersecciones tendinosas, esos músculos rectos van a estar envueltos por una poneurosis muy complicada, que ya después vamos a estudiar en el abdomen, pero por ahora acuérdense que eso es la vaina de los rectos, y ahí también se insertan algunas fibras del pectoral mayor. Entonces, pectoral mayor, extremo interno de la clavícula. Esternón, cinco o seis primeras costillas, o cinco o seis primeras costillas, o mejor dicho, cinco o seis primeros cartílagos costales, y vaina de los rectos. Desde ahí, las fibras convergen hacia el labio externo de la corredera bicipital. En la corredera bicipital, acuérdense que se insertaban, en el labio externo, el pectoral mayor, en el labio interno, el redondo mayor, y en el fondo, el dorsal ancho, que son todos músculos que vamos a ver en este teórico. Las fibras hacen así. Todas convergen a la corredera bicipital. Y si ustedes estudian el detalle de esta inserción, van a ver que aproximadamente de la mitad del esternón para arriba, las fibras se insertan adelante. Todo a lo largo del labio externo de la corredera bicipital, pero adelante. Y de acá para abajo, forman otra lámina, acá de inserción, por detrás. ¿Sí? Son dos tendones superpuestos, uno anterior y uno posterior. Acá prácticamente convergen en un tendoncito único, que se ve en algunos preparados, lo vamos a ver en el trabajo práctico, y se inserta en el labio externo de la corredera bicipital. ¿Qué función cumple el pectoral mayor? Es aproximador del brazo, y fíjense que, como tiene su punto de inserción acá, también va a hacer esto. Es un rotador interno, rotación interna es cuando la cara anterior del brazo se dirige hacia adentro. ¿Sí? Esas son las funciones de estos músculos. Bien, dejamos los músculos de la pared anterior y pasamos a los músculos de la pared posterior. Volvemos a dibujar el mismo homóplato de hoy del lado izquierdo. Fosa subescapular. Estamos viendo esto de la cara anterior. Y atrás dijimos que estaba la espina del homóplato, la vamos a hacer acá en línea de puntos, que se proyectaba afuera en el acromio. ¿Sí? En toda la fosa subescapular se va a insertar el músculo subescapular. El músculo subescapular, lo vamos a ver muy bien en los trabajos prácticos, se inserta acá. Esas crestitas que daban inserción a algunos haces tendinosos, irradian desde el cuello. Y ahí se insertan algunas fibras tendinosas más fuertes. Y de toda esa amplia fosa subescapular, las fibras convergen acá. Al troquín o tuberosidad menor. Esto es lo que voy a ver de adelante. Vamos a dar vuelta este hueso y lo vamos a ver detrás. Esto es lo que yo vería. Ahora, si esto lo doy vuelta, ¿sí? Faltaría que haga la epífisis proximal de número. Bien. Arriba de la espina estaba la fosa supraespinosa. Y abajo la fosa infraespinosa. En la fosa supraespinosa se insertaba el músculo supraespinoso. Que iba desde acá hasta el troquíter. El troquíter, que lo teníamos acá y tenía esta forma con una carilla superior. Una carilla media y una carilla posterior. Que miran esta hacia arriba, esta hacia atrás, hacia arriba y esta hacia atrás. Y van a recibir las inserciones de estos músculos. El músculo supraespinoso va de toda esta fosa supraespinosa hasta la carilla superior del troquíter. El acromion va a quedar por atrás, por supuesto. Por eso, acá lo estoy viendo de atrás y lo hago en línea de puntos. Y en la fosa infraespinosa, ¿qué se insertaba? El músculo infraespinosa y en su sector externo tenemos otras dos inserciones que son del redondo menor y del redondo mayor. El músculo infraespinoso se insertaba en la carilla media del troquíter con tu velocidad mayor. El músculo redondo menor se insertaba en la carilla posterior. Fíjense que toda la articulación va a estar rodeada de músculos. Eso después lo van a estudiar cuando cursen traumatología y ortopedia. Que esto tiene mucha patología. Todo esto lo habrán escuchado nombrar como el manguito rotador. Seguramente han escuchado nombrar que alguien se lesionó el manguito rotador y le tiene problemas para mover el hombro. Todos estos músculos rodean totalmente la articulación. Ustedes van a leer los libros que están separados por bolsas cerosas para que los tendones que pasan por ahí puedan deslizar sobre el hueso, sobre la articulación. Pero ya lo vamos a ver en los preparados que cuando uno ve esto ve la articulación totalmente rodeada de músculos. Y el redondo mayor, ¿dónde se insertaba? En el labio interno de la corredera bicipital. Acuérdense que en la corredera bicipital, que estaba delante, por eso lo hice en línea de puntos, se insertaban en el labio externo el pectoral mayor. En el fondo, el dorsal ancho y en el labio interno se insertaba el redondo mayor. Nos queda un músculo más, que es el dorsal ancho. Pero antes de avanzar con el dorsal ancho, tenemos que hablar un poquito de este espacio. Si ustedes se fijan, este es el redondo mayor, que se inserta en la corredera bicipital, y este es el redondo menor, que se inserta en la carilla posterior del troquíter. Si yo hago un corte así, corto esto así, horizontalmente, un corte axial, se llama eso, ¿no? Así, o transversal. ¿Qué vería acá? Veríamos el húmero, el homóplato o escápula, y cerca del borde axilar, en la cara posterior, la inserción de los dos redondos. Vamos, el mayor hace esto, y el menor hace esto. El mayor se inserta en la corredera bicipital, y el menor se inserta en la carilla posterior del troquíter. Esto sería anterior, y esto sería posterior. Entonces, este triángulo que me queda acá, ¿sí? Se llama triángulo húmero, no, triángulo homohumeral. Va a estar limitado entre el redondo mayor adelante y el redondo menor atrás. Y si ustedes se acuerdan acá, esto era la cavidad glenoidea, ¿no? En la cavidad glenoidea, acá, abajo, había una tuberosidad, que era la tuberosidad infraglenoidea, o subglenoidea, y arriba, acá había otra, que era la supraglenoidea. En la supraglenoidea se insertaba la porción larga del bíceps, y en la infraglenoidea se insertaba la porción larga del tríceps, que va a pasar por acá, por este triángulo homohumeral. O sea, que si yo acá quiero representar la porción larga del tríceps, la tengo que hacer acá, y este triángulo homohumeral me va a quedar dividido en dos. En un cuadrilátero, tiene cuatro lados, húmero tricipital, y en un triángulo homo tricipital. Por acá van a pasar varias cosas, ¿sí? Lo más importante que ustedes deben recordar, es el nervio circunflejo, que pasa por acá. Que es el nervio que va a inervar el músculo deltoides. También pasan por ahí vasos circunflejos posteriores, que no es tan importante, y por acá pasa la rama escapular, la arteria escapular inferior, que tampoco es tan importante. Pero el nervio circunflejo, sí tienen que recordar. Y me falta otro músculo, que está por detrás de todo esto. Recuerden que este dibujo yo lo hice visto desde atrás. Esto lo estoy viendo desde atrás. Un músculo mucho más voluminoso, que es el músculo dorsal ancho. El músculo dorsal ancho es el músculo que forma la parte de la espalda de los dorsales. Cuando uno va al gimnasio y hace algún ejercicio para dorsales, generalmente está trabajando ese músculo. Fíjense que si ustedes se ponen la mano acá en la cavidad axilar y agarran acá adelante, van a agarrar el pectoral mayor, fundamentalmente, que es la pared anterior. Y si ustedes agarran acá atrás, van a agarrar principalmente el dorsal ancho, que es la pared posterior. El dorsal ancho es un músculo que tiene unas inserciones muy amplias. En huesos que todavía no han estudiado, pero yo se los voy a decir, a veces estas cosas hay que estudiarnos un poquito de memoria, hacer un pequeño esfuerzo. Y después cuando uno empieza a leer el resto de los huesos, ya le va sonando y va cerrando un poco todo. El dorsal ancho se va a insertar en la columna vertebral, en las apófisis espinosas. Después vamos a ver que una vértebra es más o menos así. Tiene un cuerpo, pedículos, láminas, apófisis transversas y apófisis espinosa. Que es lo que uno se toca atrás en la espalda. Si uno se toca en la línea media en la espalda, esos puntitos que se tocan de huesos que a veces se ven, son estas apófisis que se llaman apófisis espinosas. En esas apófisis espinosas, de las seis últimas vértebras torácicas, las cinco lumbares, parte del sacro, de la cresta sacra, y parte de la cresta ilíaca, que es esta parte que uno se toca acá al costado, de todas esas inserciones, las fibras vienen y van convergiendo hacia acá. También recibe inserciones, cuatro bases en las costillas y uno acá en el ángulo inferior del homóplato. Y de todas esas inserciones vienen, contornea el borde inferior de este que es el redondo mayor. Y ustedes van a leer que rota 180 grados. Las inserciones hacen así, rotan 180 grados y se insertan en el fondo de la corredera bicipital. Si yo tuviera que representar las inserciones acá, yo esto les dije que lo estaba viendo por atrás. Acá estaría la columna vertebral, ¿no? De las seis últimas torácicas, las cinco lumbares, la cresta sacra y la parte de la cresta ilíaca, vienen un montón de fibras que van a hacer esto. Abrazan el borde inferior del redondo mayor, rotan 180 grados, o sea que las fibras inferiores se hacen superiores y las superiores inferiores, y se insertan todas juntas acá. En el fondo de la corredera bicipital. ¿Qué va a hacer este músculo? Aproxima el brazo, o aducción. Y también, como se inserta acá, va a hacer una cierta rotación interna. Y todos estos otros músculos que dijimos son también rotadores. Por eso todo esto era el manguito rotador. El supraespinoso, ¿qué va a hacer? Hace la separación del brazo, la abducción. Ustedes piensen que si el músculo viene desde acá, de la fosa supraespinosa, hasta acá el troquíter, va a ser esto. ¿Sí? Separación o aducción. El subescapular viene desde acá hasta acá. Va a ser esto, rotación interna. El infraespinoso y el redondo menor van a ser rotación externa. Y el redondo mayor hace algo de rotación interna. De todos modos, todos estos músculos funcionan juntos como el manguito rotador. Lo van a ver con ese nombre. Hemos considerado la pared anterior y la pared posterior, que son las dos más complicadas. Nos faltan la pared interna y la pared externa. ¿Cómo están formadas esas paredes? La pared externa de la cavidad axilar está formada por un único músculo, que es el músculo deltoides. Se acuerdan que en el borde posterior de la espina se insertaban dos músculos. El trapecio arriba y el deltoides abajo. Y esas inserciones se prolongaban en el acromion también. Y si yo represento acá la clavícula, desde todas estas inserciones, desde la clavícula, desde la parte externa de la clavícula, acromion y borde posterior de la espina, fíjense que la línea de inserción hace como una b corta abierta hacia adentro, de acá parten las fibras del deltoides que iban a la b deltoidea. ¿Sí? Entonces, las fibras hacen esto. Esto que toco acá es el deltoides. ¿Sí? ¿Y qué va a ser el deltoides? El deltoides es el músculo encargado por excelencia de la abducción o separación del brazo. Inclusive, si ustedes se fijan, las inserciones son bastante amplias. Entonces, si se contraen algunas fibras, las anteriores, vamos a hacer así, una abducción y flexión. Y si se contraen las posteriores, así. O sea que los movimientos que hacen son muy amplios. Este es el deltoides y es el que forma la pared externa de la cabida axilada. Y me falta la pared interna. Imagínense que hacemos un corte así, un corte transversal, un corte axial a nivel del homóplato, de la escápula, del húmero, más o menos como hicimos hoy, ¿no? Un corte axial. Entonces, acá en este corte vamos a incluir un poco más de elementos. Vamos a hacer la columna vertebral. Ya habíamos dicho que las vértebras tienen el cuerpo, los pedículos, las láminas, las apófisis espinosas y las apófisis transversas, ¿sí? Vamos a hacer las costillas, vamos a hacer el esternón. En realidad las costillas no son exactamente así horizontales, o sea, ningún corte axial va a agarrar una costilla así, pero para hacerlo más esquemático lo vamos a hacer así. Y acá vamos a hacer el homóplato. Con la cavidad glenoidea y el húmero. Vamos a hacer, para que se entienda un poco mejor, el del otro lado también. El músculo que forma la pared interna de la cavidad exilar es el músculo cerrato mayor. Y el músculo cerrato mayor viene de las 10 primeras costillas a un sector del homóplato cerca del borde espinal. Así. Si ustedes se acuerdan que en la cara anterior del homóplato teníamos toda la fosa subescapular donde se insertaba el músculo subescapular, pero cerca del borde espinal se insertaba el músculo cerrato. ¿Sí? Y seguía una línea de inserción más o menos así. ¿Sí? Con un sector más amplio acá y otro acá. El músculo cerrato mayor se inserta en las costillas por delante atrás de la inserción del pectoral mayor. Y desde ahí las fibras vienen tapizando toda la caja torácica y terminan acá. que sería esto. En la cara anterior del homóplato cerca del borde espinal. Esto sería la pared interna de la cavidad axilar. El cerrato mayor. En realidad la inserción de este músculo tiene muchos detalles. Tiene tres porciones. Esta partecita de acá arriba son las fibras que vienen de la primera costilla solamente. Toda esta parte intermedia de la segunda, tercera y cuarta y de la cuarta a la décima costilla van todas acá. Porque también tiene un papel en el movimiento del homóplato de la escápula. ¿Sí? Cuando se contraen las fibras inferiores mueven el ángulo del homóplato hacia adelante y hacia afuera. Fíjense que yo acá hice la pared interna. Si yo en este corte representara también las otras paredes podría ser la pared anterior. ¿Cuál es la pared anterior? Y acá está el pectoral mayor que va al labio externo de la corredera bicipital. Podría ser acá también el plano donde está el pectoral menor y el sucravio. Podría ser también acá la pared posterior, acá el subescapular, acá atrás el supra, el infrefinoso, los redondos, depende de la altura del corte y acá afuera podría ser el deltoides. Y todo esto que me queda acá es la cavidad axilar. ¿Cuál es el contenido de la cavidad axilar? La cavidad axilar tiene el plexo brachial, tiene la arteria y la vena axilar y fundamental que a veces se olvidan los ganglios linfáticos axilares. Los ganglios linfáticos son estructuras que pertenecen a sea, además del sistema circulatorio, uno piensa que el sistema circulatorio es el sistema de las venas y de las arterias. Bueno, hay otro sistema circulatorio aparte que es el sistema linfático que está formado por vasos linfáticos y ganglios linfáticos que son estructuras formadas por varias células pero fundamentalmente linfocitos y la función de este sistema linfático es que los antígenos que circulan por los vasos linfáticos sean presentados a estos ganglios linfáticos. seguramente habrán escuchado que a alguien le salió un ganglio en el cuello cuando tiene una angina ¿por qué? porque esos ganglios linfáticos reciben linfa de un territorio donde está inflamado entonces el ganglio responde y se agranda ¿sí? por eso uno tiene que conocerlo muy bien eso lo vamos a ver cuando veamos circulatorio pero sepan por ahora que el contenido de la cavidad exilar es el plexo brachial que son nervios la arteria y la vena axilar y vasos y ganglios fundamentalmente linfáticos axilares este es un corte axial un corte hecho así en el plano horizontal vamos a hacer para que sea un poco más entendible un corte vertical así en este plano como si a mí me cortaran verticalmente así ese corte se llama parasagital un corte que pasa por la línea media así ese es el plano sagital si está al costado del plano sagital será parasagital entonces vamos a borrar esto y vamos a hacer ese corte parasagital de esta cavidad axilar bien en ese corte que vamos a ver la clavícula el canal del subclavio abajo de la clavícula que va a estar el músculo subclavio abajo del subclavio está el músculo pectoral menor imagínense que el corte pasa así de arriba para abajo va a agarrar clavícula subclavio pectoral menor y por delante de esto está el pectoral mayor este es el pectoral mayor y este es el pectoral menor y este es el subclavio ustedes imagínense que yo estoy acá de este lado el corte es así y ustedes están mirando este corte así como si me faltara toda esta parte del cuerpo o sea que esto es superior esto es anterior esto es posterior y esto es inferior ¿se entiende esto? este es un corte para sagital es como si yo me paro así del costado y me hacen un corte que no pasa por la línea media sino que pasa por el costado ¿si? un corte vertical un corte para sagital esto sería la pared anterior de la cavidad axilar pectoral mayor pectoral menor subclavio y habíamos dicho que acá había una aponeurosis una fascia que era la fascia clavi-pector-axilar que se inserta en los bordes del canal del subclavio envuelve el subclavio baja envuelve el pectoral menor y llega hasta el piso de la axila este también tiene su aponeurosis no todos los músculos dijimos que están rodeados por una aponeurosis que acá abajo se fusiona con esta que hay atrás de esto piensen que si yo el homóplato lo veo de adelante lo veo así pero si lo veo de costado lo veo así un corte para sagital así ¿qué me va a mostrar? me va a mostrar la cara anterior y la cara posterior con la espina del homóplato ¿si? es como si yo estoy viendo esto así como si yo esto lo cortara así ¿se entiende? ¿y qué vamos a hacer acá? la fosa supraespinosa con el músculo supraespinoso la fosa infraespinosa con el músculo infraespinoso y depende si el corte es más afuera o más adentro podré ver el redondo mayor el redondo menor y acá abajo el dorsal ancho que venía como ya les dije acá contorneando el borde inferior del redondo mayor y iba a hacer una rotación de 180 grados esto sería la pared posterior que me falta el subescapular acá adelante todo esto siempre cada músculo con su aponeurosis y acá abajo hay una poneurosis que es lo que forma el piso de la cavidad axilar el piso de la cavidad axilar es esto que está acá es donde uno se puede meter la mano acá en este hueco y que ahí es donde hay que tocar para palpar los ganglios axilares los ganglios axilares son importantes porque van a recibir linfa del miembro superior pero sobre todo también reciben linfa de la mama entonces si uno sospecha una patología maligna de la mama tiene que ir a palpar esos ganglios axilares así que acuérdense que en esta cavidad axilar estaban los vasos axilares la arteria y la vena axilar varios nervios o varios ustedes van a leer los troncos que forman el plexo brachial que lo vamos a ver en otra clase y rodeando todo eso los ganglios linfáticos que después van a estudiar eso sería el contenido de la cavidad axilar cuando estudiamos los músculos nosotros siempre tenemos que tratar de recordar la inervación cuando uno estudia el músculo después cuando uno estudia el nervio lo vuelve a estudiar pero siempre es importante tener en clara la inervación por lo menos así en líneas generales todos estos músculos que vimos ahora van a estar inervados por ramas del plexo brachial ramas colaterales excepto el deltoides que tiene una rama terminal que es el nervio circunflejo y si vamos al detalle que después lo vamos a tocar cuando veamos nervios los músculos de la pared anterior van a estar inervados por ramas anteriores del plexo que van acá adelante y los músculos posteriores por ramas posteriores pero por ahora inervación de estos músculos ramas colaterales del plexo brachial y el deltoides rama terminal que es el nervio circunflejo que después lo vamos a hablar específicamente cuando veamos nervios bueno esto es todo lo que tienen que saber de estos músculos de la cintura escapular esto se ve muy bien en los trabajos prácticos lo vamos a mostrar en el trabajo práctico correspondiente así que un consejo estudien bien esto antes de ver el práctico cuando uno va a un trabajo práctico y no estudió eso es tiempo perdido porque a ustedes les van a mostrar acá hay un músculo acá hay otro acá hay un vaso acá hay un nervio si uno va al práctico sin estudiar o no tienen claro eso es tiempo que se pierde entonces lleven la materia el día vengan a los trabajos prácticos con los temas muy bien estudiados eso va a hacer que ustedes lleven la materia el día que no se atrasen en los exámenes fundamental en este caso que ustedes pueden ver en un video todas las veces que quieran el trabajo práctico si les quedó por ahí en el aire porque fueron al trabajo práctico sin estudiar vuelven a ver el video que la idea es que en los videos se muestre todo lo que se tiene que ver bueno nos vemos en el siguiente video sobre músculos del brazo buenas tardes